...los chimpunes y con los operadores que permanecen en el vestuario. Sí, estamos viendo precisamente el ingreso de Santiago a C7, conversando ahí con el profe José Barbero, este profesional español. Barbero vino también para el microciclo de Cusco, Fernando, para la medición de Cusco. Ha estado en todas las evaluaciones, Daniel. Estuvo en Cusco, estuvo en La Paz. Desde ahí está trabajando de manera cercana con el comando técnico de la selección peruana. Es el preparador físico especialista en trabajo de altura. Viene para todas las fechas, no solamente para el tema de altura. Viene para todas las fechas que se han programado hasta el momento. Vinieron también para el partido ante Paraguay, lo recordarás. Vino acompañado de otro compañero y en esta ocasión solo ha venido Barbero para esta excursión aquí en Quito. Van a comenzar a aparecer los futbolistas peruanos. Entonces, la colocación del material para el trabajo físico en el campo de juego confirma que la selección va a ser la entrada del calor, va a ser el trabajo físico previo en el campo de juego. Claro, viendo más o menos el cuadrado que ha puesto sobre el tiro de esquina, o sea, sobre el córner de estar parado a C7, el preparador físico Ibañez, ahí van a ser un reducido. El caliento va a ser un reducido. Y en la parte de Fernando, que se enfrenta al Banco de Perú, donde hay diferentes conos, ahí van a terminar con un trabajo de velocidad. En la parte que está allá, donde vemos exactamente de acá, si los ojales no me fallan, creo que veo 10 conos en un espacio de 2 metros prácticamente, esa va a ser la parte del spin para arrancar con velocidad a ser terminada hacia el otro lado. Esa es la parte del calentamiento de Perú. Me parece que el calentamiento de Perú va a ser muy corto, pero no creo que sea muy largo por el tema de la altura que ya se maneja bastante bien la parte peruana. Aquí estamos entonces, amigos de CMD, en el estadio Atahualpa de Quito, en esta antesala, en esta previa de lo que va a ser el partido. De verdad que estas nuevas barras organizadas que se han formado en nuestro país para el proceso de clasificación han comenzado bien, Fernando, de verdad. Esta gente que está aquí en la parte baja de nuestra cabina, que creo que es la barra La Franja, y después por el otro lado la barra La Blanquirroja, por lo menos se ven organizadas, organizadas desde que llegaron a Quito, ¿no? Es verdad, es verdad. Yo pensé que iban a ser menos. Sigue cargando y les han guardado un espacio importante, pegado a lo que es el sector de norte. Todavía hay peruanos que siguen ingresando, y es verdad lo que mencionas. Están organizados, vienen en su mayoría, en un 90% con camiseta de Perú, no vienen con ropa de calle, es hay que dejar en la casa cuando hay este tipo de partidos, vienen con la camiseta de la selección, y tienen también algunas banderolas. Ustedes es el juego, dice, de ustedes es el juego, es lo que logro leer desde lo lejos, ahí en el sector de la tribuna preferencial, donde hay una bandera también peruana, y los hinchas peruanos, que son pocos, es verdad, en relación a todos los ecuatorianos, se hacen sentir, se hacen sentir y se les escucha aquí en el Olímpico Atahualpa, Daniel. En cuanto a los aficionados ecuatorianos, los momentos de esta previa, en los que han explotado, digamos, o han aparecido, ha sido básicamente cuando la voz del estadio los hizo ponerse de pie, ¿no? Los despertó, creo, la voz del estadio. Los despertó, los despertó un poquito, los despertó un poquito la voz del estadio aquí, en el estadio Atahualpa, Atahualpa de Quito. ¿Volvió a K7? ¿Volvieron todos ya al vestuario de Perú, Fernando? Sí, volvió Barbero, volvió también Bengochea, lo mismo que Oscar Ibáñez, y a K7, que ha sido el único futbolista en asomar del túnel.